y nada más y nada menos de Manteles Largos con el señor Nacho Acero directamente de Colombia. Vamos a escuchar este tema de lo que pues precisamente queremos que le ponga atención todo el público para que lo bailen y lo gocen donde lo van a escuchar precisamente con los sonidos de México. Vamos a bailar este tema, ritmo de salsa, porque tú eres la culpable. Vamos a la salsa. Desde Colombia Nacho Acero. Y sonido Pancho de Tepito. Dice así. Vamos. Escucha la letra, escúchala, melodía. Le rompí el corazón. Culpable soy de tu dolor, si te hice daño fue un error, perdóname si te fallé creyendo que era lo mejor. Culpable soy de tu dolor, si te hice daño fue un error, perdóname si te fallé creyendo que era lo mejor. Si me faltas tú, ya no sé vivir, ábreme en tu corazón. Chula la salsa, con sabor a sonido Pancho. Para Joder Palacios de parte de Carlos Rendón. Salud esencial, oye. ¿Cómo dice? Venga con más sabor, ¿eh? Escucha cómo dice. Venga bonito sonido sonorámico. El consentido. Aunque usted no lo crea. Culpable soy de tu dolor, si te hice daño fue un error, perdóname si te fallé creyendo que era lo mejor. Si me faltas tú, ya no sé vivir, ábreme en tu corazón. Es un castigo quererte, tanto amarte y no tenerte, que triste soledad, vuelve te pido ya. Esa es la sabe. Culpable soy de tu dolor, si te hice daño fue un error, perdóname si te fallé creyendo que era lo mejor. Culpable soy de tu dolor, si te hice daño fue un error, perdóname si te fallé creyendo que era lo mejor. Si me faltas tú, ya no sé vivir, ábreme en tu corazón. Culpable soy de tu dolor, si te hice mucho daño. Va para usted el sonido, Siboney. Siboney. ¿Cómo dice? Amano Rico. Qué bonita salsa. Culpable. Esa tarde para DJ. Cabe, cabe. Sabrosa. Hay algo muy característico mío que los reconocen. La vueltica de Nacho a cero porque se la graben. A ver, la vueltita, la vueltita. ¡Au! Esa es la vueltica, ¿eh? Ahí para que se la avienten, ¿eh? Para que se la fusile el bocho sonorámico. Para que se le fusile el Audimix. Le va a quedar re chida la vuelta, ¿eh? Vámonos, sabroso. Para mi niño Play. Hasta para mi compadre. Para el Pancho y Nacho. Hoy, Nacho a cero. Bienvenido a México. Disco sonorámico. Solido, Siboney. Pancho de Tepito. Solido, Vález. Qué bonito tema de salsa. Aplauso, aplauso que se escuche. Culpado.